Estamos en Medellín, una de las prácticas del curso de Inocencia Introspectiva, tercer día, Hotel Sheraton, 4 de noviembre del año 2024. ¿Nombre? Alma Rosa Barba Martínez. ¿Qué estás dispuesta a lograr hoy? Hoy estoy dispuesta, quiero cambiar mi forma de ver la vida, digo, se oye muy, quiero cambiar mi forma, ya no quiero ser tan dominante, me considero una persona de carácter fuerte, quiero estar sana. Pero despacio, puedes escribir, entonces no quiero ser dominante. No, ya no quiero ser dominante. Entonces soy dominante. Quiero ser empática. Está simpática, que es charlatán, bromista, divertido, simpática. Sí, empática. ¿Y empática es? Empática con cualquier situación, que si se me presenta un problema no lo tome yo de una manera explosiva. Ah, entonces qué diplomacia, soy explosiva. Sí, también póngale eso. Soy una empática explosiva. Qué peligro. Sí, mucho. ¿Qué más? Este, problemas físicos, no, emocionales. Me da mucho miedo ir a lugares que no conozco, o sea, miedo a lo desconocido. Ahora cuando venía yo para acá, este, me causaba como hasta cierto pánico, pero me gusta mucho viajar y me arriesgo, aunque me da miedo. Tampoco no puedo ver que las personas se peleen, es algo que a mí me pone muy mal. No me gusta ver peleas. No. Listo. Este, soy muy exagerada en el perfeccionismo, o sea, en la cuestión de los pagos y algo. Si hoy llega el recibo de la luz y lo tengo que pagar dentro de seis días, yo en ese momento quiero que se vaya mi paciente para yo agarrarle el recibo e ir corriendo a pagarlo y eso me genera una tranquilidad. Pero siento que ya estoy rebasando los límites en el perfeccionismo. Entonces, perfeccionista que ni Dios lo ha logrado. Ya sé, pero bueno. Bueno, pero tampoco quiero que me lo quite todo, ¿verdad? Imagínense que me corten la luz. ¿Compra velas? ¿No venden velas en México? Sí, pero yo no podría con eso. Sí, o sea, ponga... No, no, no. Listo. Me cuesta mucho trabajo tener una pareja. Amo mucho la libertad. Ay, quiere que yo le quita la libertad. ¿Le consigo pareja? ¿Le consigo un Oscar? No, 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 no. O sea, este, por mi carácter fuerte, tal vez no puedo empatizar con nadie. Si tengo una pareja como que se aleja, pero tal vez porque yo, tal vez, estoy suponiendo, ¿verdad? Por mi carácter. Sí, y entonces, yo estoy aquí para ayudar a cambiar algo que usted está dispuesta a cambiar. Usted me está diciendo cómo es, pero no me ha dicho que quiere cambiar. Ok, pues lo más relevante que me parece es mi carácter, mi perfeccionismo. Es suyo, mi carácter. El carácter, el carácter que tenía, porque sé que ya no lo voy a tener saliendo de aquí. Entonces, listo, dejar de ser explosiva y dominante. ¿Qué más? Este, no me considero una persona sentimental, no. Soy, cuando se me presenta un problema o una situación, tal vez lo bloqueo, no lloro, o sea, o trato de no estar en el lugar. Cuando es algo que incumbe a mi familia, yo me quito. O sea, yo nada más soy soluciones. Pero yo no, yo no mezclo emociones con nadie. Soy un poco aislada de las personas. Listo, eso es usted. Sí. ¿Yo qué escribo? Este, bueno, eso es en la cuestión emocional. En la cuestión física. No, pero, sí, yo sé que es emocional, pero usted no me ha dicho por qué es le cambia a eso. Si quiere cambiar. Ah, ¿por qué quiero cambiar? Sí, usted me dice, soy así. Pero yo no puedo tomar decisiones de cambio por usted. Ok, bueno, yo quiero cambiar eso. Yo quiero cambiar el ser más empática con las personas, saber escuchar. Ah, no sé escuchar. No sé escuchar, exacto. No sabía escuchar. Bueno, no sé todavía. No sé escuchar. Siempre quiero lo que yo diga. O sea, ¿eso tiene que ser? Tiene que ser lo que yo diga. Creo que ahí es todo. ¿Hay miedos? Este, sí, sí, tal vez sí tengo miedos. Miedos a que, no que se me parezca un fantasma, pero sí que entre alguien a mi casa. No sé si sea algo normal, como, cuido mucho las cosas. Miedo a que me quiten mi casa, miedo a eso. No es miedo a la pobreza, miedo a que tal vez alguien entre a mi casa o que yo no pueda manejar alguna situación. Pero de ahí algo más fuera de no. ¿Hay tristezas? Tal vez, sí. Posiblemente, ¿quién sabe? Que es que a través del camino pienso que ya lo he trabajado. Pero yo pienso que todavía me queda algo de tristeza como que con mi mamá, con mi papá. Tristeza con mi mamá. ¿Y qué pasó con tu mamá? ¿Que sientes tristeza? Lo que pasa es que mi mamá fue una persona de carácter muy fuerte. Desafortunadamente, digo, en ese tiempo, hoy no. En ese tiempo me tocó ser zurda. Sigo siendo zurda, pero yo no lo comprendía y había mucha violencia por el hecho de ser zurda. Incluso mi mamá iba y le decía a los maestros que me pegaran para que me hiciera derecha. Pero por golpe no quedó, o sea, porque nunca logró hacerlo. Entonces, hay tradiciones de familia donde me toca ser solamente, soy la mujer del sándwich. Soy dos hermanos y yo soy la del medio. Entonces, mi mamá tiene preferencia por mi hermano el mayor y mi hermano el menor. Y ella decía que los quería mucho. Y yo le decía, yo sentía como que había cierto recelo de parte de ella o como que tal vez no me quería. Y de niña, hacía mucho énfasis diciendo, tu papá quería que naciera un hombre y naciste tú. Y tu papá no te quiere. Entonces, yo siempre tenía el pelo largo. Y mi mamá un día agarró las tijeras así y me lo cortó y me empezó a vestir como un niño. Me vestía como un niño. Listo. Me ponía sobrenombres. Por ejemplo, me decía, digo, me decía la mongola. Hacía comentarios enfrente de las personas diciendo que yo era una niña muy tonta. Y con mi papá, fue un papá ausente porque él bebía. Mi papá bebía, vengo de familia de pintores automotrices. Y mi papá, pues era un papá ausente, ¿verdad? Porque tomaba, trabajaba. Y aparte, yo teniendo como la edad de ocho años, mi papá nos abandonó y se fue con otra persona. Aquel detalle no fue que se fuera con otra persona, sino que yo entendí, no entendía lo que era la parte que mi mamá me decía. Mira lo que está haciendo tu papá con la fulana. Y me decía, pero es tu padre. O sea, inconscientemente, no, no sé. Pero ella me enseñó como que a odiarlo sin odiarlo. Entonces, para mí el hecho de que él se haya ido, pues fue algo muy bueno para mí, ¿verdad? Porque yo empecé a sentir que era más libre. Y ya mi papá, pues, iba y venía de la casa, iba y venía. Y eso es referente a mi papá. Con mis hermanos, pues, yo creo que no tuve problemas. Fueron unos buenos hermanos. ¿Qué más? Me caso a los 19 años, la verdad no me sentí enamorada ni me atraía absolutamente, pero tal vez, no es justificación, pero tal vez yo siento que yo me quería salir como que de mi casa. Y ese matrimonio dura solamente siete años. Y de ese matrimonio nacieron mis dos hijas, que viene siendo Gabriela y Lucero. Listo. Ok. Y a los 46 años, no recuerdo ahorita de momento, a los 46 años fui diagnosticada con diabetes. Entonces, lo que dicen que dejan los familiares, ¿verdad? La herencia de la diabetes. Entonces, como me tocó ver morir uno a uno a todos mis familiares de diabetes, yo empecé a cuidarme, digo, me cuido en exceso porque no quiero tener eso, o sea, ¿no? Y cuando me hago exámenes, me salen a 76, 80, tomo una pastilla al mediodía en la diabetes. Hace dos años. No, pero me digo yo, no entiendo. Me sale de 76, 80 y tomo una pastilla. Y resulta que lo normal es 110. De 110 para arriba, supuestamente ya es diabetes. Yo creo que en su momento me salió un poco alta, pero ahora, pues, dejé los refrescos, dejé de tomar... No los dejó, yo pensé que las había quitado, pero si los dejó, déjelos. O sea, a usted le gusta, dejé de azúcar. Sí, no, 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 ya no tomo nada de azúcares, o sea, tengo como hasta cierta fobia a las veces. No, pero es que yo no puedo entender lo de la diabetes. Usted me dice que tiene 80. 77 de azúcar. Bueno, 77. Y resulta que es por encima de 110 que empezamos a considerarlo como diabetes. Sí, porque eso lo dijo el médico. O sea, eso dijo el médico, ¿verdad? Y me dijo, a partir de lo que hoy te queda de vida, no vas a volver a tomar refrescos y tienes que cuidarte esto. Y me hicieron estudios y me dijeron, la traes un poco alta. Entonces, yo aprendí a condicionar mi cuerpo y comer sanamente. Y yo me imagino que eso fue lo que detonó, que tal vez mi glucosa volviera a la normalidad. Pero sí es algo que a mí me genera mucha fobia. No, no, pero espere, que yo todavía insisto en lo de la diabetes, que no lo tengo claro. ¿Dónde sacó usted que tenía diabetes? Es que una vez hace como unos, no sé, unos en el, como unos 6, 7 años, yo creo que fueron 8. Este, me dijeron que yo había salido alta de la diabetes con 140 en una ocasión. O sea, que hace 7 años tuvo 140. Sí. Ay, sí. Porque dijimos, de 110 para arriba, más o menos ya. Sí. Pero eso hace 7 años. Y usted me dice, últimamente me mido y tengo 80. Sí, tal vez pienso que porque yo estoy llevando un hábito, porque yo me alimento bien, por esa fobia que tengo, no quiero. Yo no voy a morir de eso. O sea, tal vez yo moriré de todo. Entonces, un momentico, ya vamos entendiendo. Sí. No es que tenga diabetes porque está usted acertando y aceptando y diciendo que usted no tiene diabetes porque está en 80. Pero lo que tiene es miedo a morir de diabetes, que es distinto. Exactamente. Pero yo siempre he dicho, yo moriré tal vez calientita y en mi cama, pero de diabetes no. ¿Y qué tiene? Ya después de muerta, ¿qué importa de qué murió? ¿Qué le importa al faraón de qué murió si ya se murió? Sí, ¿verdad? Vea, mi abuelo murió de gripa. ¿Y sabe qué decían los familiares? Menos mal que no murió de nada grave. Sí, pues es algo tranquilo. Entonces, es eso. Y desde los 19 años, yo fumo. Ah, o sea, tal vez la diabetes, sí, alimentado muy bien, tratando. Pero fumo desde los 19 años. Eso sí, no se ha propuesto quitarlo. Es que sé que de ahí no me va a pasar nada. ¿Nada? No. Ay, usted se ve que no ha visto fotos de pulmones. Mi prima Consuelo Mesa decía lo mismo que usted. Al final de sus días, ya estaba arrastrando un motorcito con un tanque y una manguera de lujo, 6 metros, con la riguera especial. Estaba respirando. Mi prima Ángela Villegas, exactamente lo mismo. Mi colega de Honduras, exactamente lo mismo. Todas las que le he dicho ya murieron. Y murieron de eso el cigarrillo. Mi esposa, la mamá Alejandro, mona no fumes, mona no fumes. No, de algo no sabremos de morir. Pues murió de eso. Le afectó el hígado. Entonces, si eso de que, desde que no le ha tocado a usted ver morir asfixiado, morir de cigarrillo, pero si de diabetes. Fumó desde los 19 años. Y dejó de fumar, dejé de fumar en mis embarazos. Ahí sí no fumaba. O sea, que sí es capaz de vivir sin fumar. Voluntad, tal vez. Sí, ¿para qué le digo que no? Si usted sabe que sí. Y luego, yo pesaba como 110 kilos, 115. Entonces, decido hace dos años empezar a trotar, hacer ejercicio. Y ya empiezo a correr y ya bajé de peso y me siento muy bien. Pero desde hace como, desde junio para acá, este, tuve una, un tirón o algo así de la asiática. Algo en la asiática. Entonces, ya no puedo ni caminar. Yo no me puedo, fui, fui con el fisioterapeuta muchas veces. Me puso unas inyecciones para venir para acá. O sea, como unas agujas así que le entierran a uno en el nervio, así. O sea, le ingresan así, aquí, y luego, no sé para qué es, pero dijo que me iba a ayudar en lo que venía al viaje para acá. Pero no. No, pero espere que, yo me voy a volver un poquitico. Hace dos años estoy haciendo ejercicio. Ya troto, ya corro, ya salto, ya hago flexiones. Pero en cierto momento, una de esas flexiones, uno de esos saltos, sentí un tirón. Y después de que sentí ese tirón, siento un dolor de tirón en la pierna. ¿Cómo así? Y es que, ¿sabe qué? Aquí hay un detalle que no me di cuenta cuándo pasó. Ah, Mario Moreno sí dijo, ahí está el detalle. No me di cuenta en qué momento pasó. Como que de repente yo ya empezaba, pero no tengo un momento que yo diga, fue este día que yo me tiré. No lo recuerdo. No hubo un origen que yo dijera, me caí, pasó. No. Y luego, después de ahí fuimos al traumatólogo, ya me empezó a decir que estaba chocada de un brazo. Y yo, sí, no, sí es cierto. Ah, no. Si a uno le empieza a decir, oiga, usted está torcido. No, yo estoy derecho. No, usted está torcido. Y yo hasta me empecé a hacer así. Yo dije, yo sí es cierto, tengo caído el brazo. Porque dijo, él está chueca, ¿eh? Y yo, sí es cierto. A mi abuelo le pasó cuando era niño. Él hizo un carrito con una lata de sardinas vieja. Le puso unas rueditas de botella gaseosa. Y salía con un hilo arrastrando su carrito por la calle. Y unos bromistas empezaron a decirle a mi abuelo, oiga, qué bonito perro tiene usted. Y yo decía, no, no, un perro, es un carrito. Y más adelante otros los bromistas que se han puesto de acuerdo. Y yo decía, qué bello ese perro, usted no me vende ese perro. Y así le dijeron varios días. Y un día iba arrastrando su cosita, porque ya no sabemos qué era. Y un señor de corbata y todo le dice, niño, ese carrito con esa lata de sardinas le quedó muy bien hecho. Lata de sardinas, usted no ve que es un perro. Tanto le dijeron que terminaba por convencerlo. Igual usted, oiga, que usted está chueca. Oiga, viéndolo bien, sí estoy como chueca. Oiga, que usted está torcida como para atrás, sí estoy torcida. No es que usted no pueda arrastrarse en lo que le dicen. Sí, entonces, y luego yo le dije yo, oiga, pero yo no quiero dejar de correr. Dijo, ya no vas a poder correr. Ahora vas a nadar a cuaerobics. Dije, es que a mí no me gusta el agua. Dijo, hay que ver. Y ahora me está esperando, ahora que vaya a México con una resonancia magnética para hacer menos de qué tantas cosas, por todos los métodos alternativos que he buscado. Y pues nada, ¿verdad? No hay nada, medicamentos, inyecciones y nada. Pero sí le quiero hacer mención de algo que creo que anoche hasta los sueños no sé ni por qué. Yo tenía una compañera con la cual yo corría, éramos grandes amigas. Otra tercer persona hizo que nos separáramos. Me dolió mucho su pérdida de ella, el que se alejara de mí. Y eso pasó en mayo. Y como que yo en junio me enfermo. Y también yo tenía una entrena... Bueno. Y con ella éramos muy afines para correr, para todo. Y otra tercera persona, este, por comentarios que dice que yo dije, etcétera, que no lo recuerdo en qué momento fallé, ella se alejó de mí y la verdad fue algo que a mí me dolió muchísimo. ¿Cómo llama tu amiga? Se llama Vero, Verónica. ¿Y la tercera persona? Se llama Cristian. ¿Un hombre? Sí, es un gay. Listo. Y de ahí, este, yo siento. Y luego dejé a mi entrenador, porque él empezó a beber y yo ya no quería. Entonces, él siempre decía, este, te vas a salir de ahí, cada vez que los que salen de aquí se van a lastimar las piernas. Porque luego, luego el entrenador decía, sí, ya nada más cambian de entrenador y se lastiman. Y pareciera que yo pasaba y me dejaba de hablar y yo daba la vuelta. Y estaba así como esperando a ver a qué horas me lastimaba en el bosque donde yo corría. Pues eso pasó con mi entrenado. Pero un origen que yo me haya caído nunca. ¿Y ese tirón que usted dice le afecta mucho para caminar? Sí, no puedo durar. O sea, si yo ahorita estoy bien, pero si yo me paro, no puedo. Y tengo diferentes... Párese un momentico, yo quiero ver eso. Y se fija a ver si estoy chica. Si se para, ¿qué es lo que no puede hacer? Porque la veo moviéndose muy ágil, más ágil que yo. Por ejemplo, ahorita aquí por adentro empiezo a sentir como que un tirón por adentro. Y lo que está buscando el tirón, a ver dónde está. No, es que... Y de verdad que no lo he encontrado, ¿eh? No, es que no lo he encontrado. Ya que lo saca a colación. Porque yo he querido entender si está en el músculo, si está en el hueso, si está en esto. Mire, esta es la hora en que no sabe dónde está el tirón. Mene, cuánto la afecta para moverse. Pero mire, está como en esta parte. Y pero esta parte la tengo dormida. ¿La tiene dormida? Toda esta parte está dormida y estos tres dedos están dormidos. Usted tiene 20 dedos. ¿Qué importa que se le duerman tres? Sí, ¿verdad? Y los hombres tenemos 21. Y tengo sensaciones diferentes. Nunca es el mismo dolor. El mismo nunca lo es. Nunca es el mismo dolor. Esta sí busca. Busca, busca ver dónde encuentra el dolor. Es un dolor caminante. Una vez lo siente por aquí, otra vez por aquí, otra por aquí. Pero es... Ya está viendo a ver qué dedo se le durmió. Sí, pero... Y es este lado nada más, o sea... Pero es diferentes formas, pero en la misma pierna. O sea, no tengo... El tirón es el mismo, pero tengo diferentes sentires en la pierna. Me ponen agujas aquí y acá, acá. Sí, pues, sinceramente, ahora porque es un ejercicio, pero si fuera del público de la calle no la atiendo. Porque veo que no es nada limitante. No es algo que le afecte en el diario vivir. Esto es un cuerpo sumamente complejo. Tiene 53 años. La pierna izquierda tiene 53 años en la pierna derecha. Entre las dos tienen 106 años. Imagínense, 106 años entre las piernas. Ya no es lo mismo cuando usted tenía 20 años. Sí, claro. Ese es un cuerpo que va sintiendo algún dolor sumamente complejo. Son 206 huesos. Dos riñones. Un hígado. Páncreas. Empieza a sumar. Pues algo tiene que sentirse por ahí alguna cosita. Y eso se quita solo. En el caso mío se me ha quitado solo. Y ahí no está mi hijo detrás para que comprobara, pero está Luis Miriam. ¿Qué digo yo? Yo no me puedo enfermar. Esa no es la frase que yo tengo. Yo no me puedo enfermar. ¿Cuándo me han visto enfermo? ¿Cuándo me han visto que cancelo citas porque estoy enfermo? Pero es porque eso está aquí. Ni de gripa, ni con el famoso COVID. Me regañaban porque tengo en la casa tres médicos y afuera tengo otra médica. O sea, tengo cuatro médicos a mi alrededor. Y en el COVID, mi nuera que es neumóloga me regañaba. Y mi hijo que es radiólogo también. Yo no. Y yo viajaba. Entonces, mucho está aquí. Mi abuelo decía, el que busca, encuentra. Si usted empieza a buscar, ¿qué se le durmió? ¿Dónde tiene un puntroncito? ¿Algo va a sentir? Pero es que cuando yo me paro, quedo paralizado. Le dije, párese. Y parecía una atleta cuando usted se paró ahí. Bueno, es que tengo que durar un par de minutos para poder sentir. Bueno, esperemos pues un par de minutos. Mientras tanto, yo tomo café. Bueno, me vuelvo a parar. Alguien que cuente el tiempo así, solo un par de minutos. Mire, ahora sí ya lo identifiqué. Es que no es algo que yo me crea. Es el nervio siático como de aquí y siento el tirón hasta la pierna. Y para recargar. Lo he dicho, vamos a hacer un ejercicio porque estamos en prácticas. Sí. Siéntese. Pero desde mi punto de vista, cierra los ojos cuando hace un ensayo. Ya sabe lo que vamos a hacer. Abrió los ojos, la vi. Sí, es que se me ensorde. Se me hizo muy sordo aquí. ¿Se me hizo un qué? Ya no escuché aquí como si trajera un... Como si fueran un vuelo de avión. Bueno, listo. Entonces, mientras yo cuento de 1 a 5, piensa en ese vuelo de avión. Esto que vamos a hacer, ya lo has visto, lo hemos explicado en el curso, es un ejercicio de imaginación. Sí, sí, sí. De pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento de 1 a 5, piensa en cualquier momento de tu vida que recuerdes y me lo dices. Si eras niña o grande, triste o miedo, enojada o la abuela. Y mientras tanto, yo voy a contar de 1 a 5. 1 2 Si era de día o era de noche. 3 Si estabas sola o con alguien. 4 Tu papá o tu mamá. La mongola o la tonta. Si eras de día o era de noche. Perdón. 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 ¿Ya puedo decirlo? ¿Ya puedo decirlo? Yo le dije, mientras yo cuento de 1 a 5 y ya conté, me dices cualquier cosa que recuerdes. Ok, recuerdo el día que nació mi nieta, era de noche, apenas podía estar quieta, recuerdo cuando la vi a través del vidrio en la incubadora, no podía creer que ese ser humano tan pequeño fuera parte de mí también. Cuando la cargué, latía muy fuerte en mi corazón, sentí una conexión tan hermosa. Creo que es uno de los momentos más bellos que he vivido en mi vida. Tres. Ese ha sido un momento muy especial en mi vida. Tres. Mientras recuerdas ese momento especial en tu vida, ve profundo a otro momento en tu vida y me lo dices. Tres. Tres. Mientras recuerdas ese momento tan especial, tan lindo en tu vida. Ajá. Dos. Otro momento. Tres. Cuatro. Cinco. Cuando yo era niña, mi mamá me amarraba de la mesa, me amarraba para que no nos saliéramos. Este, desde los tres o cuatro años yo hacía quehaceres, a veces me quedaba muy triste porque hacía negociaciones conmigo y me decía, si haces toda la casa, lavas la ropa, lavas los trastes, mañana vas a ir al matiné. Y luego, al día siguiente yo me levantaba temprano y terminaba todo y le decía yo, mamá, este, ya terminé, me voy a ir al matiné, no vas a ir. Yo decía, mamá, pero usted lo dijo, le dije, ¿por qué no? Porque no quiero. Entonces mi tía le decía, déjala ir, o sea, ya terminó lo que ella, tú le dijiste, no, no va a ir. Y yo me quedaba enojada con ella, pero pareciera que a ella no le importaba. Y si no le gustaba como trapeaba, volvía a echar agua en todos los cuartos para que yo lo volviera a hacer nuevamente, yo siento que ella no me quería, tal vez. ¿Y qué ganas con que un costal con huesos, tripas por dentro, caque en el colon, orina y en la vejiga, te quiera? ¿Qué ganas con eso? Pues nada. Yo antes pensaba y decía, yo soy quien soy, porque mi mamá me hizo fuerte, pero no, realmente yo soy quien soy, porque decidí ser lo que soy, no porque un maltrato sea un regalo para el mañana. Yo antes decía eso, pero hoy no. Entonces retiramos esa tristeza tan vieja que has guardado tantos años. Es que está muy vieja. Si yo hubiera visto que está nueva, yo soy el primero que le digo, ve a Alma Rosa, esa tristeza está nueva, guárdela, que al dormir el día de mañana tiene una calamidad bien grande con la nieta y la estrena. Pero ¿qué va a estrenar una tristeza vieja? Ni siquiera es del ayer, es del antier. Sí, es del antier. No, no, es del antier, retire eso, saque eso por la basura. Y en ese espacio donde estaba esa tristeza del antier, coloque algo bonito del hoy. Puede ser una noche oscura llena de estrellas, o un arco iris de colores en esa noche. O puede poner una muñeca grande, imaginaria bien bonita. O puede poner la playa, la brisa, el mar, las olas, las gaviotas. Puse una montaña, porque me gusta ir a la montaña. Ah, esa montaña queda muy bonita. Y desde ahí de la montaña se ve todo ese paisaje tan espectacular. Sí. Entonces coloque esa montaña tan bonita. Ahora con esa montaña tan bonita, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Cuando pasó el problema con mi amiga Verónica, el reciente, me sentía muy mal porque no entendía qué era lo que estaba pasando. O sea, no sabía por qué se había enojado conmigo. Yo no entendía. Ella era muy grosera, ponía cosas en WhatsApp. Me dolía mucho, me dolió muchísimo que yo le decía, perdóname si algo te hice. Y me decía, no pasa nada. Mira, no, es que ahí está muy claro, no pasa nada. Ella no está siendo grosera contigo. Lo que pasa es que ella es grosera. Ella no está enojada contigo, lo que pasa es que ella se enoja. Sí, pero yo quería que ella me dijera si yo había hecho algo incorrecto, pero me imagino que... Te contestó que no. Que no. Exacto. Pero sus acciones y su forma de verme y de hablarme eran totalmente lo contrario. No, tú lo acabas de decir. Su forma de ver, su forma de hablar. No tiene nada que ver tú ahí. Es su forma de ver, es su forma de hablar. Ella no ve así porque está esto al frente. Ella no habla así porque está esto al frente. Ella es así. Y no la podemos cambiar a ella. ¿Tú la perdonas? Siempre la he perdonado. No la ha perdonado, porque usted me dice, siempre la he perdonado, es porque en ningún momento la ha perdonado. Porque si la hubiera perdonado, no la tiene que perdonar siempre. Pues que como que había oportunidad, yo le decía, disculpa si algo te hice, pero no contestaba y eso me da tristeza. Pero sí, sí quiero liberarme de esa culpa que no es mía, porque usted dijo algo que es de ella y no mío. No, ella tampoco tiene culpa, ella porque tiene que culparse de que usted no le entendió. Ya no tiene por qué ni pedirle disculpas, ni retirar esa culpa. Ella no tiene culpa, ella es ella y ella actúa como ella es. Ok. Y además las mujeres tienen un carácter cambiante cuando tienen la regla. Incluso usted sabe que algunas personas son así por regla general. Otras personas son así por regla particular. Entonces, arregla usted eso y la perdona. Sí, claro. Exacto. Es cuestión de reglas. Entonces arregle eso, perdónela. Y en ese espacio coloque algo bonito, algo feliz. Me gustan mucho los árboles. ¿Puedo poner uno? Puede poner todo un bosque si quiere. Puede poner un árbol grande, bien bonito. Entonces ahora con ese árbol tan grande, tan bonito, vuelve a ese momento que me estaban narrando. Yo quiero darme cuenta qué sucede. ¿De cuándo era niña? No, no sé. Algo que usted me estaba diciendo. Es que le dije que se me hizo el oído izquierdo como que dejé de oír como si estuviera en un avión. Entonces vamos a algo relacionado con avión. Incluso me palpita el corazón. Me está palpitando el corazón. Sí. Siento como que miedo, como cuando... Como... No que se fuera a caer un avión, pero como que... Como que siento miedo. Siento miedo. ¿Y para qué siente miedo por un avión ajeno? Si ese avión fuera suyo, yo soy el primero que le digo, vea Alma Rosa. Ese avión es suyo. Cuídelo. Pero sea usted a preocupar. A ocupar con anticipación de un avión que es ajeno. No se preocupe el piloto que lleva 20 años manejando ese avión día y noche, con lluvias, con tornados, inundaciones en Valencia. Y usted que apenas va a montar tres horitas en ese avión y ya está sufriendo por avión ajeno. No se preocupe el mecánico que lo tiene que arreglar. El dueño que tiene que reclamar a la compañía de seguros. La tripulación que tiene que ir a trabajar en otro avión distinto. ¿Y usted sufriendo por un avión ajeno? Es que siento que me voy a morir. Ay, qué importa que se muera. ¿O es que usted no se va a morir? Sí, pero no pensé que tan pronto. Ay, qué problema que tan pronto. Supongamos que el universo le va a dar más años para morir. Más. Vamos a hacerle un suponcio. ¿Cuántos años le quiere pedir al universo de más? ¿100, 200, 300? Es que cayó el avión. ¿Cuánto? Cayó el avión. ¿Todos murieron? Todos murieron, no. Lo que murieron fueron los cuerpos. Los costales con huesos. Esos sí murieron, todos. No hay nadie. Soy el silencio. Mucho silencio. Perfecto. No me veo. Y observa qué sucedió con tu espíritu. Observa si vas a la luz o estás en la luz. Estoy ahí. ¿Estás ahí? Sí. ¿Para qué se queda ahí esperando qué? Estoy esperando que venga alguien. Mi papá. Estoy esperando que venga mi papá. Pues espere ahí. Primero hay que esperar a que los de rescate encuentren el avión. Segundo, ver si su papá sí puede ir ahí o espera más bien a la aeropuerta que lleven los restos. Porque lo que van a llevar son restos. Despojos. ¿Qué va a hacer su papá ahí en un avión ya caído? Él no me dejó ir a ese viaje. ¿El qué? Él no me dejó ir a ese viaje. Él no me dejó ir. Yo me fui. ¿Cómo te llamabas allí? No puedo pronunciarlo. Dime las letras, yo lo escribo. A, U, Z, A, I, N. ¿L? N. N. Ay, mi papá. ¿Qué edad tenías más o menos? Tengo 17 años. ¿17 años? Morí en un accidente de avión. ¿Qué año era en ese momento, Auxaín? 1826. Pida que venga alguien. ¿Qué nacionalidad tenías? Austria. Austria. Bueno, esperemos, yo no tengo afán. Mientras tú esperas haber sido, pronto encuentran el avión y encuentran los restos, yo tomo café. Pero ya usted podía irse hace rato. Vea, los demás seres ya se fueron, ya trascendieron. ¿Puede esperar a mi papá? ¿Ah? ¿Puede esperar que venga mi papá? Claro, que puede esperar todos los años que quiera. Yo no tengo afán. Esperé a su papá. Vea, pero ya todos se fueron, todos trascendieron. Y usted ahí cuidando unos despojos. Siendo espíritu. Me amaba. Yo siendo usted me voy para la luz. Doy por terminada ya sabida. ¿Y cómo le hago? Simplemente suéltese, que usted es espíritu, usted flota. Ok. Usted vuela. Vaya para la luz. No pierda más tiempo ahí. No pierda más tiempo ahí. ¿Ya te fuiste? Sí. Es que eso es lo mejor. Ahora que estás en esa luz, observa esa vida que acabas de pasar y dinos qué debías aprender en ella. ¿Qué debías aprender en ella? ¿Qué debías aprender en ella? A llevar. Yo tenía que aprender a tener límites. Yo tenía que saber qué eran los límites. Hasta dónde podía llegar y hasta dónde no. Tenía que saber, señal de que estaba aprendiendo. Porque si lo supiera ya lo sabría y si lo sabría entonces ¿para qué lo va a aprender? Como conclusión, está en un proceso de aprendizaje. Sí. ¿Qué consejo le quieres enviar desde esa dimensión al marroso en la vida actual? Que viva. Que viva. Que sea feliz. Que sea feliz. Porque eso vino a ser feliz. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ella vino a ser feliz. Vea, voy a aprovechar que usted esté en la luz para pedirle un favor. Ella vino a ser feliz y ahí estamos de acuerdo. Pero ella busca, dice que dónde tiene un tironcito. Usted le puede quitar eso. Hágalo una introspección a todo su cuerpo espiritual, su cuerpo energético, su cuerpo áurico y quite los tironcitos que tenga. ¿Ella las está creando? Estamos de acuerdo, pero usted se los tiene que quitar. ¿Cree que está enferma? Estamos de acuerdo usted y yo. Usted y yo pensamos muy parecido. Entonces... Veniste a ser feliz, no a enfermarte. Hágalo una armonización espiritual. Retírele a el cerebro, de la mente, todas esas conexiones neuronales que tenían que ver con esos tironcitos. Suelte todos esos cables y tiro a la basura. Ahora soy una mariposa. Me parece muy bien. Que huele, que huele alto. Alma Rosa era dominante. Era. ¿Le retiras eso de una vez? En realidad también tenía miedo. Nunca fue dominante. Listo, era miedo. Sí. Ella me dijo que era explosiva. ¿Le retiras eso también? Sí. Listo, retirado. Ella me decía que tenía miedo a lo desconocido. ¿Se lo retiras también? Sí. Ella estaba en una celda como en un calabozo y siempre estaba oscuro y todos los días esperaba cuando lo iban a matar. Era hombre. ¿En otra vida era hombre? ¿Estaba en un calabozo? Era oscuro. Se escuchan las gotas del agua y todos los días tenía miedo. Todos los días tenía miedo porque todos los días esperaba morir. Y las cadenas le pesaban las manos. Por eso ese miedo a lo que va a pasar. Pero en realidad ella no lo tiene. Es valiente. Él es valiente. Listo, retirado. Ella está aprendiendo a escuchar y quiere escuchar mejor a partir de hoy a las personas. Entonces, nómbrala misionera de la ciencia de la paz. De la paz, ciencia. Misionera. ¿Cómo se llama? Ella se llama Alma Rosa. A partir de hoy, misionera de la ciencia de la paz. Ana Rosa. Ana Rosa, tú eres misionera de la paz. Vas a tener que aprender a escuchar para que puedas comprender. Porque ni tú misma te entiendes. Te entendías. Ni tú misma te entendías. No, ya eso cambia a partir de hoy. Punto siguiente. Ella tenía cierta tristeza, poquita, no era mucha, con la mamá. Porque la mamá fue de carácter fuerte. ¿Ya la perdonó? Creo que a veces es un poco dura con sus hijas. Ella, Ana Rosa, hacía lo mismo. Quiso ser dura con ellas. Pero creo que esa etapa ya la pasó. Solo lo recuerda. Porque hay personas que disfrutan el miedo, ¿sabías? Ella disfrutaba el dolor. También lo gozaba ahí. Pero no hay razón. Muy bien, yo estoy de acuerdo. No hay razón. Retírales. Ella ya perdonó al papá que quería un hombre y no una niña. La mamá le decía algo a ella cuando estaba niña. ¿Recuerdas qué le decía? Era algo relacionado con Mongolia. Porque en Mongolia las mujeres y las niñas son muy inteligentes. Y en Mongolia les dicen mongoles a los de Mongolia. ¿Recuerdas si la mamá le decía algo así como Mongola o de Mongolia? Sí, le decía algo de ahí. Sí, es que seguro la mamá tenía algún conocimiento de Mongolia porque han tenido fama. De Mongolia era el rey de los unos. Que decía que donde pise mi caballo no vuelve a crecer la hierba. Pero también le decía maeina en sus buenos momentos. Madeina. Maeina. 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 Alma Rosa, contéstale a tu mamá que te está llamando. ¿Sí? Dígame. Rosa, que le digas. Ya te contestó. Dice que me ama. Es que está diciendo cosas que no puedo decir. Porque ella dice, lo puedo decir, no es. Es que ella dice que nada más sus chicharrones truenan. Ella dice eso. Rosa María, ¿te sientes orgullosa de tu hija? Sí, mucho. Por dígaselo. Pues ándele. Me siento muy orgullosa de ti, hija. Tú sabes que yo no te decía esas cosas de mal. Te lo decía porque te quería mucho. Pues apapáchela. Pues abráchela. ¿Cuántos abrazos le quieres dar a tu hija linda e inteligente? Muchos. No, déle pel mucho mientras yo tomo café. Pero fuertes. Abracito lo doy yo. Abrazotes, cariñotes, melotes de oso mexicano. Recuerdan el bordado. Que todo debe ir entrelazado, llevando un orden, una secuencia. Ella va dando las puntadas y yo le voy ajustando el hilo. En la entrevista ni siquiera había mencionado el avión. Pero al hacer el bordado, ella empezó a bordar un avión. Eso sí es bonito, Rosa María. Súbale bien alto esa autoestima a su niña linda e inteligente. Póngala bien sexy, bien romántica, bien sensual. Rosa María, ¿qué más quieres que tu hija linda e inteligente te perdone hoy? Me cuesta trabajo decirlo, pero... Ah, no, es que todo lo que vale cuesta. Y vaya usted consiga trabajo, ¿verdad qué fue tan difícil? Sí, de que yo iba a la escuela porque yo quería que fuera una niña de bien y que ella aprendiera correctamente a escribir. Hice muchas cosas para que ella aprendiera, pero nunca pudo aprender. Nunca pudo y fue que ya se murió. Ella no se ha muerto. No, pero ya vi que no tenía que ver, escribir con la mano cualquiera. Es bella. Es un poco inteligente, porque le faltó aprender mano dura. Pero es buena hija. Bueno, ¿y qué fue lo de la mano, Rosa María? Cuéntame. Es que ella era zurda y yo le tenía que amarrar la mano para que ella pudiera escribir. No, es que ella podía escribir con la zurda. ¿Quién dijo que ella tenía que ser derecha? No era lo correcto. No, ¿cómo que no era lo correcto? No. Explíqueme, Rosa María, ¿en qué libro de la naturaleza dice que las jóvenes bonitas, inteligentes, tienen que ser diestras? ¿Sabía usted que las diestras eran siniestras? Exacto. Estamos hablando en italiano porque la palabra siniestra es izquierda. Diestra es derecha en italiano. Bueno, cuando dicen a diestra y siniestra, es a derecha, a izquierda. Rosa María, quiero que pongas un espejo frente a ti. Pero te pregunto primero, Rosa María, ¿tú eres diestra o siniestra? Siniestra no quiere decir malo, negativo, ni de Satanás. Simplemente quiere decir izquierda. Entonces, ¿de dónde viene la connotación de que siniestro es algo de terror, de pánico? Viene de una historia de la Biblia, donde dice que en el juicio final Dios va a colocar a su derecha a los justos y a su izquierda, o sea, a su siniestra, a los pecadores. Yo soy diestra. Eres diestra. Ahora quiero que coloques un espejo y observes en el espejo que eres. Miren el espejo. Porque el espejo está dando tu imagen. Yo quiero saber si tu imagen es diestra o es siniestra. ¿No se ve? ¿No se ve? ¿No? Entonces hagamos el ensayo con el espejito mágico que utilizaba la bella durmiente. La bella durmiente le preguntaba, espejito, espejito, ¿cómo me ves hoy? Y el espejito le contestaba, siniestra. Entonces, quiero que le pregunte al espejito mágico, ¿tú qué eres? Yo soy diestra. Muy bien. Ahora quiero que nos adelantemos 200 años en el tiempo, Rosa María, y me digas tú qué eres. 200 años adelante. Vea, no busque, que no lo va a encontrar. Soy diestra. Usted es espíritu. Lo que era diestro era el costal con huesos. Y ese costal con huesos hace rato que está tirado en un vio al cementerio. Eso es lo que era diestro o siniestro. Observe que usted es espíritu, usted ya no tiene manos. Usted es luz. Y mira todo lo que atormentaste tu hija, porque el costal con huesos era zurdo. Una cosa que no era ir a dar media vuelta y ya quedaba de diestra. Yo le pregunto, Rosa María, ¿su casa quedaba al lado izquierdo o al lado derecho de la calle? Su casa. No lo sé. Vivía en medio de la cuadra. Listo, ya es en medio de la cuadra. ¿Y vivías al lado izquierdo o al lado derecho? A los dos lados. ¿Vivías a los dos lados? Izquierda y derecha. O sea que tu casa pasaba la calle. Sí. Ah, era muy grande tu casa. Bueno, entonces la escuela, pues. ¿La escuela quedaba a la derecha o a la izquierda? A la derecha. Ah, la escuela quedaba a la derecha. Pues ahora quiero que cambies de dirección la llegada de la escuela. Vete en sentido contrario y me dices si la escuela quedaba a mano izquierda o a mano derecha. ¿A la izquierda? Claro. Es que eso cambia según cómo lo mires, según cómo camines. ¿Te das cuenta? ¿Hiciste sufrir a tu hija tanto tiempo simplemente por una calle? Por la dirección de una calle. Bien, bien. Entonces le pide perdón. Sí, claro. Entonces pídale perdón a esa hija suya siniestra. Perdóname, hija. Perdóname, pero yo no entendía. No, pues que iba a entender que simplemente cambiando uno de caminar por una calle ya lo que era izquierdo pasa a ser derecho. Ok. ¿Qué más quieres que tu hija linda, inteligente, capaz, te perdone hoy? ¿Qué más quieres que tu hija linda, inteligente, capaz, te perdone hoy? Tal vez cuando ella tuvo su primer periodo yo la golpeé muchas horas porque en mi mente estoy casada y yo pensé que ella había hecho algo incorrecto y quiero pedirle perdón porque la golpeé cuando tuvo su primer periodo pensé que había hecho algo malo. O sea, que te perdone por tu ignorancia. Pero me hace el favor. Eso es que piden la penitencia. Eso no basta el solo perdón. Eso tenemos que negociar abrazos. ¿Cuántos abrazos ofreces por eso? No alcanzaría. No alcanzaría a dárselos. No, entonces dele diez, pero súper fuertes. Que valgan por los no alcanzarías. 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 ¿Listo? Muy bien Bueno Rosa María me despido porque va a continuar con tu hija La par del universo te acompaña siempre Que brille siempre para ti la luz perpetua Amén Ahora Alma Rosa quiero saber cómo llama tu tía Mi tía se llama Pilar Quiero hablar con ella Pilar te saludo Estoy aquí con tu sobrina Y te voy a hacer las dos preguntas que acostumbro ¿Tu sobrina es fea o es bonita? Es muy bonita Entonces dígaselo Reina esta es hermosa ¿Y esa reina tuya hermosa es inteligente o es tonta? Es muy inteligente Entonces dígaselo Eres muy inteligente Pilar ¿Todavía tienes cuerpo o ya no? No Así te necesito Aprovechando que eres espíritu Quiero que le hagas una introspección interior Una visualización A ese cuerpo De tu sobrina A esa reina Y observe si realmente tu reina hermosa Inteligente Tenía Porque ella creía que sí Diabetes No tiene No lo tiene Entonces quítale esa idea a la cabeza Es que en nuestra familia Éramos muy nerviosas Éramos Pasado plus cuan perfecto Sí, claro Infinitivo El verbo ser ¿Qué va a tener? No, yo tampoco entendí lo que dije El hecho es que usted le quite eso Bueno Estoy mirando aquí En qué más le puedes ayudar a tu sobrina Bueno Ya lo que sigue yo me encargo Pilar Antes de despedirnos ¿Le quieres decir algo a tu sobrina? Que no se olvide de la familia Que visite a mi hermana Visite a mi hermana A la familia unida Que sea libre y que sea feliz Me parece muy bien Familia que comparte unida Familia que permanece unida Entonces dile eso a tu sobrina Debe de compartir No se separe de sus hermanos Cuide mucho a su tía Cuide a tus hijas Reina Ten mucho cuidado A quien metes a la casa Mucho cuidado Listo Bueno Entonces me despido Pilar Ahora Alma Rosa Te voy a explicar algo Que a lo mejor no sabes del cigarrillo Unos campesinos cultivan las plantas Y cuando las hojas están grandes De tabaco Las cortan Y van haciendo un arrume Una pila con ellas Para que se sequen al sol Mientras llega alguien en un camión A llevarse eso para la picadora Pero usted sabe que en todas partes hay cucarachas Y las campesinas son grandes Hacen el cucarachero Entre las hojas de tabaco La cucaracha queda en embarazo Y le sale un huevo largo por la cola Para que su huevo no se confunda Con los huevos de otras cucarachas Ella vomita una baba pegajosa Debajo de la hoja de tabaco Y allí pega el huevo Porque las cucarachas tienen por costumbre Pegar los huevos de las paredes Las paredes de madera Las puertas Los cajones Porque cada cucaracha Conoce el olor y el sabor de su vómito Ratas Ratones Hay en todas partes Hacen la ratonera Entre las hojas de tabaco La rata es femenina Por lo tanto tiene el periodo Y a donde derrama esa sangre Hay entre las hojas del tabaco Queda en embarazo Se le sube la fiebre Tiene vómito Diarrea Y a donde orinea Caquea Y vomitea todo eso Entre las hojas del tabaco Nacen ratoncitos Pero como la alimentación es tan mala Tabaco Algunos se mueren Se pudren Les salen gusanos ratónicos Se les desprende la piel Se les cae el pipí Y a donde queda todo eso Ahí revuelto con las hojas de tabaco Llega alguien A llevarse eso para la picadora Pero como tiene rato Manejando ese camión Esa track Tiene una necesidad Apremiante Está que no se aguanta Corre, corre, corre Y se esconde detrás de la rumba De las hojas de tabaco Oiga, esa mierda Se le ha estado consilbido Fétida Ese yo no hay moscas Bueno, ¿y con qué se limpió el culo Cuando ya terminó esa diarrea? Si allí no hay papel de tocador Pues toca limpiarse el culo Con una hoja grande de tabaco Luego tiró esa hoja Ahí a la rume Y con una pala Montó todo eso al camión Y se llevó eso para la picadora Ahí en la picadora Pican todo eso Alas de cucaracha Mierda de camionero Pipí de ratoncito Gusanos de pollo Y con eso hacen los cigarrillos Por eso es que cuando uno lo enciende Eso es pele humo Es por la basura A medida que se queman esas alas de cucaracha Ese pipí de ratoncito Pues ya lo sabes Hoy tomaste una decisión inteligente Terminó esa porquería Ya te empiezan a poner como ejemplo Hágale, brother Usted es capaz ¿Se acuerda de esa señora? Esa tal alma rosa Ella lo logró Y si ella fue capaz, brother Usted también puede Usted no es menos que ella Hágale, brother Que yo lo apoyo Ya te empiezan a poner como ejemplo Entonces ahora que ya eres ejemplo Ahora que ya retiraste esa porquería de tu vida Puedes disfrutar Gozar Ser sexy Romántica Sensual ¿Consideras entonces que estás lista para regresar Y comenzar esa nueva fase de tu vida? Claro Bueno, Pilar Encárguese usted de despertar a su sobrina linda Inteligente Súbal y viene esa autoestima Y la despierta bien sexy Bien sonriente Lloré Cuidado daña el maquillaje Sí, 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 claro Pero lloré Bueno, ¿qué sensación tienes? Como si me hubiera quitado un peso de encima Pero tengo mucho asco Pero tengo mucho asco Mucho asco Lo único que, así que tengo mucho asco Bueno Pero me siento así Ay Como si hubiera bajado de peso Bueno Bueno, te hago la pregunta Que le hago a todas las campeonas ¿Permites compartir la experiencia con otras campeonas como tú? Claro Bueno Entonces les pongo esta grabación Bueno, sí Una de las prácticas del curso de Neosia Introspectiva 4 de noviembre del año 2024 Hotel Sheraton Medellín Bueno Si habéis disfrutado este vídeo Y estás pensando Cómo ayudar a mi canal Pues es sencillo Suscríbete a él Haciendo clic En el botón que dice Suscribirme Y luego en el botón que dice Suscrito Y tiene una campanita Si lo haces De antemano Te doy gracias por tu apoyo